Gracias a las personas que han estado escuchando y viendo esta videoconferencia Este álbum último se llama Oh No, Yo Soy Medio Mundo que es un complejo de 21 canciones que exponen historias de desarrollo de diferentes héroes y heroínas de la ciudad de Atlixco, Puebla Son historias verídicas o basadas en hechos verídicos principalmente protagonizadas por el personaje Medio Mundo el coprotagonista Kiro y el narrador de la historia llamado Chajas García es una obra que escribí en el 2021 como parte del trabajo conglomerado de mi intervención en Santiago y de la Clínica Pacífica, el Grupo Santiago y Clínica Pacífica además de la primera parte que fue generada desde el CETIS 17 con ayuda de los alumnos de todos los grados desde la materia de filosofía, ética y lógica así mismo como estas canciones son utilizadas para la expresión de… para la enseñanza de temas de filosofía ética y lógica también son utilizadas como productos psicoterapéuticos y pedagógicos de los estudiantes de psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de pues algunos otros participantes UPN, UNID, IEDEP, WEMSTIS, BUAP, UTIM, Grupo Santiago, Clínica Pacífica y algunas otras instituciones el Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica dirigido por mi amigo Francisco García Hernández también hicimos un poco de material visual en la Clínica del Paseo Bravo específicamente en el departamento del Instituto de Neurociencias de Puebla y también con la colaboración de algunas otras instituciones como la Cámara del Trabajo CROM que nos ha hecho favor de respaldarnos en estos dos años y también a la Secretaria Académica Rocío Ayacica la Secretaria Administrativa Jessica Olivares su servidor el profesor Rafael García y a los artistas que han participado con nosotros muchísimas gracias gracias gracias